Hace tiempo Que no sé de ti Desde aquel día Que te vi partir Te he mandado Mis cartas de amor Pero a ninguna Las contestación ¿En dónde está el amor? Que me juraste ayer ¿En dónde se quedó? El millón sigue aquí Aquí en mi corazón Aún vive esa ilusión Y tú ya te olvidaste de mí En ti yo no fui nada En cambio está llorando por ti Cuando te recordaba Mis lágrimas mojaron Las cartas Las que quizás leíste Por romperte Por romperte Y tú ya te olvidaste de mí En ti yo no fui nada En ti yo no fui nada En cambio está llorando por ti Cuando te recordaba Mis lágrimas mojaron Y tú ya te olvidaste de mí Y tú ya te olvidaste de mí En ti yo no fui nada En cambio está llorando por ti Cuando te recordaba Cuando te recordaba Y tú ya te olvidaste de mí En ti yo no fui nada En cambio está llorando por ti Cuando te recordaba Y tú ya te olvidaste de mí En ti yo no fui nada En cambio está llorando por ti Cuando te recordaba Until me gustó ¡Suscríbete al canal!